Nuevamente Venezuela se encuentra ante los ojos del mundo luego de que miles de estudiantes de toda la República Bolivariana reclamaran al gobierno dirigido por Nicolás Maduro la galopante inseguridad, la inflación y por la libertad de compañeros presos. El oficialismo los acusa de ser instrumentos golpistas fascistas y de provocar caos. Estos estudiantes universitarios son críticos del gobierno cuyas marchas hegemonizan estos días la información de Venezuela. Las manifestaciones estudiantiles agitaron todo febrero a esta nación comenzando en las provincias y con clímax el 12 de febrero en Caracas, cuando la mayor protesta desde que asumió el presidente Nicolás Maduro degeneró en incidentes con saldo de tres muertos, más de 40 heridos y 125 el número de detenidos. A ellos se le suman las agresiones a más de una docena de comunicadores sociales. A este reclamo se sumó primero el deterioro de las condiciones de vida por la inflación del 56% anual y una pertinaz escasez de alimentos y productos básicos y luego el pedido de libertad de estudiantes detenidos en las marchas. El presidente Maduro ha calificado a estas protestas como un golpe de estado en desarrollo y sostiene que los estudiantes están infiltrados por grupos de ultraderecha ligados a la oposición. Han tratado de vender la idea de que el estado, el gobierno revolucionario agrede a unos mansitos, corderitos, estudianticos que salieron a la calle y el gobierno los reprime. Es al revés. Venezuela en este momento, así lo digo y lo denuncio, es víctima de una banda de grupos fascistas violentos que agreden a los trabajadores. Desde hace dos semanas, un sector de la mesa de unidad democrática que aglutina a los partidos de oposición impulsa con algunos grupos de estudiantes una táctica de protesta callejera permanente bajo el lema La Salida. Los inspiradores de esta táctica son el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, buscado por la justicia desde el jueves bajo cargos de homicidio, instigación a la violencia, quien ha difundido un video en las redes sociales en donde anuncia para el día de mañana martes un gran desafío. Como lo he ratificado, seguiré dando una lucha en las calles y de la mano con el pueblo venezolano. Y es por eso que este próximo martes 18 quiero convocarlos a todos a que caminemos juntos desde Plaza Venezuela, donde el pasado 12 de febrero despertó una llama de esperanza para el cambio a favor de todos los venezolanos y que desde allí vayamos al Ministerio de Interior y Justicia. Lugar que se ha convertido en el símbolo de la represión, de la persecución, de las torturas y de las mentiras. Y quiero decirlo, última vez que vienen a Caracas los fascistas. A Caracas no vuelven a entrar los fascistas. Llueve, llueve o relampaguee, el fascismo no vuelve a entrar a Caracas. Mientras los actos se desarrollan marcados de violencia e intolerancia, la comunidad internacional se ha mantenido al margen ante los sucesos, mismos que solo evidencian las dificultades que atraviesa uno de los países más ricos en recursos de Latinoamérica. Sin embargo, que hoy vive uno de los episodios que más perjudica el desarrollo de ese país.